Hola, ¿qué tal? Este es un programa especial de resumen latinoamericano que tiene que ver con una maratón de medios de comunicación en Latinoamérica, el Caribe y en todo el mundo que nos sumamos a la idea de contar la verdad sobre la República Islámica de Irán. ¿Por qué la verdad decimos? Porque durante todo este tiempo, años se podría decir, hay una campaña mediática, lo que nosotros calificamos como el terrorismo mediático, para tratar de desestabilizar a Irán al servicio de los de siempre. Del imperialismo norteamericano, del imperialismo occidental, de la Unión Europea y también, por supuesto, de Israel y el sionismo. Y en ese sentido, nos hemos sumado a tratar de develar algunas situaciones que han ocurrido en los últimos meses en Irán y para eso entrevistamos a alguien que sabe del tema. En este caso es una mujer argentina que vive en la República Islámica de Irán, vive en la ciudad de Qom, se llama Mazuma Assad de Paz, es socióloga, teóloga, es la presidenta de la Unión de Mujeres Islámicas de la Argentina y es alguien que vive el día a día de lo que ocurre en Irán. Por eso es la persona que nos parece más autorizada para contarnos qué viene sucediendo allí a partir de la muerte de Masha Amini. Bueno, Mazuma, gracias por la entrevista y vamos al grano de esta idea de contar la verdad sobre la República Islámica de Irán frente a la campaña mediática, política y de agresión contra Irán por parte del imperio y del sionismo. Vos vivís en Irán, sos argentina y vivís en la ciudad de Qom, que es una ciudad religiosa, si las hay. ¿Cómo viven las mujeres iraníes toda esta campaña que hay contra la República Islámica? ¿Cómo viven a partir de esta última agresión que fue la que desencadenó la muerte de manera natural, más allá de lo lamentable que es la muerte de una mujer joven? ¿Cómo se ha vivido esto allí en la República Islámica? Bueno, en principio ellos están un poco acostumbrados a estos ataques, ya vienen resistiendo muchos ataques en diferentes áreas, no solamente ahora, bueno, parecería ser que el problema sería la muerte de Masha Amini, pero en realidad, digamos, ya los boicots que vienen recibiendo económicos, esto ha sido un golpe muy fuerte para la República Islámica, a pesar de eso han resistido y han tenido su capacidad de incentivar la producción nacional para dar frente a estos ataques económicos, los boicots económicos. Las mujeres en la época de la Revolución, cuando surge la Revolución, han tenido un papel muy activo, siempre han difundido, han estado al lado del Imán Khomeini en ese momento, han tenido una participación muy activa en la difusión del Islam, en la defensa de una República Islámica y también en la caída de lo que ha sido el sistema monárquico. Asimismo, ahora siguen muy activas y ante este acontecimiento, en primer lugar lo han visto como una movida del imperio para hacer caer el sistema, no para defenderlas a las mujeres, a ver si se entiende. O sea, las mujeres tienen una vida cotidiana donde gozan de derechos y no están ellas mismas reclamando sus derechos. O sea, hizo falta que muriese una persona que justamente está en contra del sistema, que, digamos, ante una acción que podría haber sido la de la policía moral, que fue y le hace una observación. Porque un poco el tema de la policía moral no es que la van a pegar como salió en los medios, que la pegaron o hubo una violencia hacia la mujer, sino que lo que hace la policía moral cuando hay no un hijab mal vestido, digamos, no una vestimenta que no sea islámica, sino cuando hay una actitud anti-islámica que es diferente, hay un proselitismo anti-islámico evidente. Entonces, ante ese tipo de cosas, lo que hacen es, bueno, si se descubre que son agentes, bueno, tienen su sistema de seguridad que toma medidas al respecto. Pero si no, si no es un agente enemigo, un foráneo, lo que hacen es darle charlas sobre la importancia del hijab, el porqué del hijab en la República Islámica, para asesorarlas, porque, bueno, son nuevas generaciones que necesitan, digamos, un nuevo asesoramiento. Ante esta situación, lo que pasó con Mazen Amini fue que, bueno, ella tuvo un problema cardíaco, también había tenido antecedentes con problemas en operaciones en la cabeza. Primero parecería ser que se le dio un ACV y luego el problema del corazón. Pero, bueno, al margen de eso, no voy a hacer un análisis, no quiero entrar en el tema exacto, digamos, de lo que sucedió a ella, porque sería ir al terreno donde nos quieren llevar siempre, en lo que hace a la... cuando tenemos que defender a Irán o al Islam, digamos, no podemos mostrar lo que es, en realidad, el valor mismo del Islam o lo que es la verdadera cara del Islam, sino que tenemos que estar hablando del Islam por lo negativo que le inventan al Islam o a Irán. Entonces, en realidad, no quisiera hablar de este tema específico, de este hecho específico, porque incluso las autoridades iraníes están revisando este tema, esta situación, el caso en sí mismo, están haciendo toda una investigación a ver cómo fue, cómo se fue desarrollando. Yo no soy experta en esto, no estoy allá tampoco, pero lo que para mí es importante y el mensaje que me interesa dar es que acá no es un ataque, acá no hay una defensa a la mujer musulmana, o a la mujer en general, o a los derechos de la mujer. Las mujeres iraníes están profundamente sentidas por lo que le pasó a esta chica, que fue una cosa no deseada, pero a la vez defienden a la República Islámica en que lo que sucedió, esto fue una cosa fortuita, pero no significa que están en contra del sistema o que la culpa la tiene la obligatoriedad de Israel como ley. Entonces, bueno, si entendemos esto, que acá lo que está habiendo de toda esta movida es un ataque al sistema islámico, de la República Islámica, ahí podemos hablar de otra forma, y que lo viene viviendo, no desde ahora, no aparece ahora en forma así casual, sino que apenas se forja como una República Islámica derrotando a una monarquía enquistada hacia miles de años, empieza, digamos, el enfrentamiento. Queda un enfrentamiento, queda un remanente, una disidencia en el país que siempre estuvo activa, pero fue siempre minoritaria, y siempre se valió de la ayuda del extranjero. Entonces, bueno, de las primeras acciones que tuvieron fue la guerra impuesta de Irak, la guerra durante ocho años, Irak-Irán, apenas triunfó la revolución, una cosa que siempre empezaron a poner un enfrentamiento árabe-iraní o persa, o también la cuestión de los límites, que fue totalmente, exactamente, inmediatamente cuando se triunfó la revolución. Digamos, antes no había habido reclamos, después se empiezan los reclamos, inicia la guerra a Irak, que en ese momento, yo recuerdo, era chica, tardaron mucho en reconocer quién fue el que había comenzado la guerra, y después de finalizada la guerra, reconoce, a partir de Estados Unidos, sale el informe de que quien había iniciado la guerra había sido Irak, una guerra que dejó millones de mártires y heridos y mutilados de ambas partes. Irak en ese momento, demográficamente, estaba en inferioridad de condiciones con respecto a Irán, tenía, no sé, algo así como 14 millones de habitantes, con Irán que tenía más de 38, casi 40 millones, pero para salvar esa falencia que tenían, empezaron a usar las armas químicas para poder, digamos, devastar también al pueblo de Irán. Bueno, esta fue la primera etapa, después, a pesar de todo eso, salen de la guerra y comienza, digamos, un proceso de transmisión, de alguna forma, de estos valores de la revolución al mundo, de ahí que también se levanta el mundo shia, especialmente, en Líbano, Siria, vemos también cómo siempre estuvo amigo, digamos, de Irán. Y, bueno, empieza a haber una influencia en la región sobre esta revolución islámica. Y esto ha sido, digamos, se forja, digamos, para el occidente, o para Estados Unidos, el nuevo enemigo, el eje del mal, ¿no es cierto? Entonces, bueno, sí empiezan a haber también una coalición en contra de Irán, entonces está el eje del bien de un lado, el eje del mal por otro lado. Y, bueno, Irán siempre está en crecimiento a pesar de todos los inconvenientes que le van creando. Y comienza la propaganda. Dos ejes importantes. Uno, el eje del mal y relacionado con el terrorismo. La otra, el tema de la mujer, ¿no? es un sistema teocrático donde la mujer está oprimida, la mujer no tiene derechos. Y ahí hay una mentira muy evidente porque, primero, la mujer en la época de la monarquía, digamos, prácticamente no estaba alfabetizada. Yo voy a Irán en el año 90 y empiezo a estudiar en la universidad teológica y, simultáneamente, donde yo estaba aprendiendo primero el idioma persa y el árabe, que enseñaban en, hay una vez, el área nuevo, digamos, distinto al latino, concurrían, abrían las puertas no solamente para las estudiantes de teología, sino también abrían las puertas a la gente que estaba analfabeta porque, como nosotros éramos extranjeras, aprendíamos el ABC, digamos, a la gente que estaba analfabeta, era analfabeta, también le enseñaban. Yo llegué a presenciar y a ver, fui testigo de que el proceso de alfabetización que daban en general para mujeres y no mujeres, lo daban incluso por televisión, era televisado y esto es algo muy importante, digamos, porque lo primero que se preocuparon fue justamente en dar la cultura a la gente y que empiecen a tener sus propias herramientas. Y bueno, la otra cosa que se hizo fue incentivar mucho la industria nacional y empiezan a crecer. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando llegué en los 90 siempre cuento lo mismo. Había, por ejemplo, un helado que era un solo tipo de helado y era de azafrán con crema y era casero, no industrializado. Yo hacía la cola para la leche, había una leche que era no pasteurizada que esa la comprabas común, pero cuando tenías que comprar la leche pasteurizada tenías que ir a determinada hora, hacer la cola y comprarla. Bueno, esto hoy no existe, o sea, esto cambió. Si vos vas a ver, los helados son riquísimos, son de muchísimas variedades, el detergente lo mismo, había dos tipos de detergente, uno rojo, uno amarillo, ahora, digamos, están todas las marcas. Creció muchísimo a nivel de la industria, a nivel de la cultura se ha difundido muchísimo al mundo, ha llegado a otros países islámicos, los shia que no estaban organizados se han organizado en diferentes países. Y bueno, y así, el alumnado del analfabetismo, el alumnado llega a ser hoy más del 60% con participación de las mujeres. Uno de los derechos de las mujeres es que las mujeres tienen el derecho a ser mantenidas en el matrimonio y si el hombre no es el sostén de la casa y no mantiene, la mujer puede llegar a reclamar ese derecho e incluso hasta puede llegar a un divorcio. Entonces, las mujeres son de estudiar mucho y estudian más que los hombres incluso y se desempeñan en todas las áreas incluso ahora en las olimpiadas participan en el área científica, digamos, no tienen ningún tipo de impedimento y otra de las cosas que también es importante destacar en los derechos de las mujeres yo durante muchos años estoy en la universidad ahora bueno, en la primera etapa yo tuve familia allá y seguí concurriendo a la universidad con mi hija porque dentro de la universidad tengo la guardería para dejar a mi hija ¿sí? Y desde que son incluso aunque tengan muy pocos meses pueden estar me la cuidan e incluso en los intervalos de las clases podría iba a darle de amamantar ¿sí? y esto sigue hasta el día de hoy también en el tema del transporte por ejemplo tenemos el transporte gratuito que pasa por la esquina de la casa digamos tiene un circuito determinado donde vamos y nos recogen en la mañana y nos volvemos con el micro gratuito entonces son todos estos son incentivos para que la mujer sea casada o soltera digamos pueda avanzar en sus derechos y también le pasa a mí me tocó porque fui a estudiar pero las mujeres que trabajan también dentro están en un área de salud por ejemplo dentro del área de salud en un hospital hay un sector que es especial para dejar a los hijos allá entonces en lo que hacen los derechos de la mujer no existe no se vive esa falta de derechos como pretenden mostrar pero este movimiento que comienza por las características que está dando por la orientación que está tomando es evidente que no se trata del problema de la mujer de la falta de los derechos de la mujer sino que hay una intencionalidad de terminar con el sistema como otras de las acciones que hicieron esta es una de las líneas que tomaron tampoco es una defensa a esta chica porque tampoco digamos si es una defensa para esta chica no se haría tanta las vías para la defensa serían otras no esta este esto alboroto que tiene que ser algo popular de romper de tanta cosa ni tampoco si hay antecedentes de que pase algo así en otro país o sea esto hay que desluminarlo esto está pasando en Irán no está pasando en Arabia Saudita en Arabia Saudita puede haber muchísimas más aberraciones y concretas y no no las marcan por ejemplo ante este hecho ha habido marchas multitudinarias de las mujeres en defensa sin embargo acá no tuvimos muchas noticias no sé ahora te mandé algo no tuvimos muchas noticias de las expresiones de las mujeres si hemos visto quizás ridiculizarlas pero no la defensa concreta que se ha hecho Masuma te quería hacer una pregunta a propósito de eso después que pasa este este hecho de Maya Amini comienza una serie de ataques que termina con varios policías linchados asesinados y después a continuación vienen ataques terroristas en toda línea o sea en varias poblaciones con ataques indiscriminados no a policías ni a cuarteles militares sino a la población directamente esto esta esta etapa es la que no no tiene respuesta en los medios los medios callan ese tipo callan las movilizaciones a favor de la república islámica callan los atentados terroristas lo hemos visto exactamente en siria entonces ahí es donde quiero que vayamos la población de irán digo para el mundo occidental que estamos haciendo este programa sobre la verdad de irán la población de irán tiene problemas con su gobierno tiene un nivel de oposición que llevaría a cometer este tipo de crímenes bueno tiene que ver un poco explicar un poco el origen de este movimiento en primer lugar no es un origen genuino no hay una una dicotomía así digamos que sea propiamente de los propios iraníes que tengan esto como dijimos al principio está fogoneada digamos por el extranjero y están tomando mucho a primero aprovecharon la situación económica el boicote económico los problemas económicos para hacer sentir a la población de que esto ya no va más no se aguanta más segundo hacer soñar a los chicos a la juventud mucho en el tema de el extranjero es mejor invitarlos al extranjero hay una digamos hay diferentes facciones que se unieron en esto no hay algo que sea genuino de 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 irán hay diferentes grupitos que fueron uniéndose ya sean propiamente agentes enemigos o gente que quizás en su punto de vista coinciden en alguna en alguna cuestión pero son hay muchos que están yendo llevados así de las narices porque los engañan con un aspecto de disconformidad pero no no tienen idea de la cuestión política que quieren arrasar con todo entonces son un poco muchos son engañados y se unieron muchos incluso ha habido declaraciones de por ejemplo de famosos que han hecho determinadas declaraciones y después se dieron cuenta de la movida que había que era mucho más grande que esa cuestión entonces bueno también después salen a decirse hay mucha gente que está muy muy manipulada hay mucha manipulación pero bueno como vos decís los medios acá taparon todo quieren mostrar que es algo pacífico no tiene nada de pacífico están enseñando a hacer las molotov y todas estas cuestiones a los jóvenes a la gente de los barrios están incentivando están haciendo digamos que la gente tome participación en todo esto y bueno es un poco lo que está pasando pero han estado tratando de controlar todavía quedan algunos movimientos este que siguen rondando todavía no se terminó pero Carlos esto es una guerra donde tiene más incidencia no es adentro de Irán no es lo que se está viviendo tanto dentro de Irán que hay esas escaramuzas existen sino lo que hay mucho es una guerra cibernética hay una gran difusión cibernética y esto es donde están ganando en esto están ellos muy adelantados y muy envalentonados porque están haciendo muchas burlas mucha difusión de todas esas cosas esas escenas que van tomando en forma aislada y las están difundiendo y no difunden lo que realmente está en la defensa del pueblo que el pueblo está con el gobierno aunque tengan digamos algunas diferencias en lo económico quizás o en algunas cuestiones pero no que quieran estén en contra de Ayatlaja Meneí o en contra del sistema islámico quiero decir una cosita más Ayatlaja Meneí está analizando un poco estos últimos acontecimientos y dice que esta es una avanzada primero que es una reacción no es genuina eso es lo que lo que determina no es genuino sino que es una reacción una reacción a que a ciertos movimientos que ha tenido en los últimos tiempos Irán y que ellos no pueden soportar primero que esto lo digo yo o sea primero que fracasaron con el tema del ISIS han querido digamos hacer primero el enfrentamiento entre yías unas han querido dividir a los propios musulmanes y no lo han logrado de hecho después bueno terminan matando a Martina de Suleimani fue una de las cosas de las acciones de Estados Unidos bien marcadas y bien enfrentado pero lo que lo que pasó en Irán es tuvieron por ejemplo la actitud que tuvieron ante el COVID en la pandemia ha sido una actitud de de mucha resistencia los jóvenes han trabajado muchísimo han descubierto la vacuna ha habido una resistencia económica en la solidaridad que han hecho por ejemplo los negocios cuando cerraron el gobierno daba indemnización a la gente digamos les daba mensualmente lo que le correspondía para hacer frente no nos olvidemos que el COVID comienza en Com bueno después de China digamos comienza en Com y fue una de las primeras ciudades muchas participación masiva de la gente para Arbaín Arbaín es el 40 días del martirio del imán Fusein es un aniversario que se conmemora todos los años en Irak y es una peregrinación multitudinaria que van 25 millones de personas se han registrado no solamente musulmanes sino también propios cristianos acompañaron en la peregrinación en propio Irán también las grandes manifestaciones que ha habido a favor y todo esto ha hecho un poco querer apagar todo este surgimiento islámico última pregunta y es un poco también la del comienzo una de las campañas que Occidente permanentemente tira sobre la mesa a través de los medios es el tema de Giyab o sea Fanon Franz Fanon que gran gran intelectual y luchador que apoyó la revolución argelina dijo en su momento está en sus libros que las mujeres argelinas incluso las que no estaban de acuerdo con la Giyab se lo pusieron como una forma de resistencia al colonialismo en el mundo hay un montón de países pueblos que utilizan pañuelos Giyab el nombre que quieras para tapar la cabeza de sus mujeres ¿por qué crees que hay tanto ensañamiento y tanta fobia occidental hacia el uso del Giyab en las musulmanas no solamente en las islaníes sino en general cuál es cuál es la raíz de todo esto y cómo se usa en la manipulación que hace occidente para tratar de desestabilizar a la república islámica bueno vos nombraste a Franz Fanon y esta cuestión de la resistencia qué significa él decía que los franceses decían la frase era esta por cada Giyab que logremos sacar hemos avanzado un paso en la penetración entonces lo que está pasando es que no pueden penetrar la cultura occidental dentro de los países islámicos mientras la mujer se mantenga con su Giyab si es una forma mira por ejemplo lo que está pasando en Francia en Francia que es el país de la libertad la fraternidad los derechos ¿no? ¿qué pasa con la resistencia al Giyab? vos sabés que no sé si lo sabés pero las mujeres cuando van a las universidades que quieren participar con su Giyab y participaban antes se hacía muy visible la participación islámica de la mujer en las universidades entonces se rompía de algún modo esa propaganda de que la mujer con Giyab la mujer musulmana es oprimida está en la casa recluida no tiene derecho es analfabeta no tiene derecho a estudiar ¿sí? entonces ¿de qué forma invisibilizamos a la mujer musulmana que tiene todas estas características de que puede estudiar de que puede trabajar de que se desarrolla socialmente se desenvuelve socialmente entonces hicieron la prohibición del Giyab en los espacios públicos entre ellos las universidades entonces esta fobia que vos decís esta fobia al Giyab tiene que ver con esto de que ellos quieren entrar por el tema cultural y no pueden porque digamos lo que está proponiendo ahora Occidente con respecto a la mujer con el feminismo y demás tiene digamos muchas diferencias más o menos es eso básicamente lo que está pasando y también tiene que ver no solamente con los derechos de la mujer sino también con la simbología espiritual ¿sí? que digamos se enfrenta al gobierno secular digamos en Francia se toma al Giyab como una especie de proselitismo ¿sí? y por eso de ahí se agarran para decir que está prohibido en los espacios públicos porque se prohíbe hacer proselitismo cuando en realidad no se hace proselitismo lo que se hace es una identidad que se tiene la mujer musulmana entonces mientras haya un Giyab también hay algo de religioso a lo que ellos también hay por eso digo que lo que está viendo no hay faltas de derecho sino que hay un enfrentamiento de paradigmas son dos paradigmas enfrentados y se está atacando por todos estos lugares por estas creencias digamos nosotros siempre decimos en las informaciones que damos a conocer que lo que les molesta de Irán no es ni el Giyab ni la situación que puedan vivir las mujeres lo que les molesta es que Irán es la cabeza del eje de la resistencia no solamente en Irán sino en Palestina en Líbano en Bahrein en Yemen en todo en Siria en todo el mundo que enfrenta el imperialismo y el sionismo con esto lo cerramos vos crees estás de acuerdo con eso para agregar una cosita si están preocupados están por las mujeres ¿por qué no visualizan la opresión que sufren las mujeres palestinas? Hace poco falleció una periodista muy reconocida palestina con enfrentamientos ¿por qué no hicieron toda esa gesta digamos en defensa de esta opresión cuando realmente es muy evidente? Bueno por eso ahí se hace evidente las mentiras que están diciendo Muchísimas gracias Mazuma esperemos que esto esto y toda esta maratón que hoy participamos con distintos medios que se han atrevido a hacer esto de tratar de visibilizar la verdad de Irán cosa que como te imaginarás no es sencillo en Occidente todos sabemos de la censura total que hay con respecto a algunos temas no solamente a este sino también con Cuba también con Siria también con Yemen también con Palestina entonces te damos las gracias por esta entrevista y bueno ojalá que el pueblo de Irán siga resistiendo al bloqueo siga resistiendo a quienes lo intentan destruir como lo han hecho con nuestros pueblos lamentablemente en América Latina bueno la agradecida soy yo realmente poca gente como vos quiere visualizar estas situaciones y realmente que lo hagas a través de un Zoom y que pueda ser difundido en toda Latinoamérica y que también va a tomar otras áreas también realmente es muy muy importante y también sé que no soy la única que entrevistaste así que bueno me parece muy enriquecedor tener otras opiniones y la verdad que es muy necesario y también hoy estamos considerando de que hoy la lucha es cibernética y necesitamos cada vez más trabajar en este área porque antes las guerras eran más a través de los límites de los países pero bueno esto a veces no siempre ha sido ha sido muy costoso y no siempre ha sido efectivo y bueno hoy tenemos que trabajar más en el área cibernética muchísimas gracias hasta la próxima Mazuma hasta la próxima la próxima cibernética